Carnicería Temajá te invita a que este día de muertos recuerdes a tus familiares con una comida en su honor y por qué no una carnita asada con la carne de la mejor calidad solo la encuentras en Carnicería Temajá se va a hacer o no se va a hacer